Y ahí empezaron las venganzas, los duelos, las peleas. Hasta que el padre mató al hijo. Y ahí se empezó a morir Altamira. Bueno, pero tampoco lo diga así, viejo. Que hoy llega Santos Luzardo y yo sé que todo se va a componer. No estés tan seguro, Toño. Ese don Santos lleva muchos años en la capital. ¿Y si cambió? ¿Y si regresa dándose las de doctor? O lo que es peor, regresa raro. No, no, ese no olvida su raza, aunque se ponga corbata. ¿No es cierto, viejo? Pues no debería, viejo, pero quién sabe. Yo prefiero conocer al individuo antes de dar mi opinión. Yo también. No vaya a ser que estemos esperando a un patrón y nos llegue una patrona. Epa, muchachos, respeten para que se le respete. Dejen de decir estupideces, que yo crecí con Santos Luzardo y sé que no nos va a defraudar. Altamira va a volver a ser lo que fue. ¡Santos! ¡Santos! Don Santos Luzardo, ¿cómo está usted? Antonio, ¿cómo me vas a dar la mano y me vas a decir don si tú eres como mi hermano? ¡Muchachos! Llévenle las maletas a don Santos Luzardo. Vamos, que el viejo te está esperando allá arriba. Sí, Sergio. Como cariñoso sí es el patrón, ¿no? Muy cariñoso sí es. Los calzones son como raros, son como de vieja nalgona. Macho que se respeta, suda y no se queja. Yo lo lamento por mi compadre Antonio, pero esta no es la persona que pueda salvar estas tierras. Esa cosecha se perdió, compadres. Por Dios, pero cuánto abandono. Se acabó Altamira, Antonio. Se acabó. No sé ni para qué vine, si aquí no hay nada que salvar. Y eso que no lo has visto de día. Santos, los capataces que mandaba tu madre poco a poco se fueron robando todo. Y la plaga mayor fue la de doña Bárbara, que con cada juicio le sacaba un nuevo pedazo a tus tierras. Pues es una ruina bien merecida, Antonio. Vamos, quiero terminar de confirmar que esto es una ruina insalvable. Digo es que con ese doctorcito no vamos a llegar a ningún lado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchachos, el patrón. El doctor Santos Luzardo. Él es Carmelo López. En ese hombre puedes confiar con los ojos cerrados. Pues, si Antonio lo dice, debe ser cierto. A su mandar. Él es María Nieves. Tiene nombre de mujer, pero no más para engañar, porque es muy macho y el mejor cabrestero de la Arauca. ¿Son favores suyos, Antonio? Mucho gusto. María Nieves González. Para las que sea mi don. Debe ser cierto, porque Antonio solamente me presenta lo mejor. Con su permiso, doctor. Yo mismo me presento porque soy así, pues confianzudo. Mi nombre es Juan Palacios, pero puede llamarme pajarote y también puede contar conmigo para lo que sea. Bien. Me gusta la gente directa y sin dobleces. Muchachos, yo me voy a dormir. Pero mañana hablaremos más largo, ¿sí? Que tengan buena noche. Hasta mañana. Hasta mañana. Buenas noches. Bueno, ¿y qué? ¿Dónde están el resto de los hombres? Esos canallas se fueron detrás de don Balbino Paiva a instalarse en la Hacienda El Miedo con doña Bárbara. No, 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 pajarote. Ese no es el potro que quiero. Es aquel, el vallo. El doctor Luzardo necesita a la mejor bestia. Antonio, pero a ese le había echado el ojo a don Balbino para él. Donde manda capitán no gobierna marinero, así que vamos amaestrándoselo al patrón. Está bien. Voy a buscar al compadre de Marianías para que me ayude. Antonio, quiero hablar contigo. Oye, Carmelito, ¿qué pasa? Siento tener que participarte que no voy a continuar en la Altamira. Y no me preguntes por qué. Está bien, no lo haré. Razones tendrás. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué están haciendo con mi caballo? ¿Quién dio la orden de domarlo? Yo. El doctor Luzardo necesita a la mejor bestia que hay y esa es. Pues es mío. Ese mostrenco fue casado en las tierras de Altamira. Por lo tanto, le pertenece al doctor Luzardo. Cuando yo doy una orden, ¿me la cumplen? ¿O se largan? Pues no se la cumplo y no me voy. ¿Algún problema, don Balvino? ¿Qué es lo que pasa? Yo no sabía cuándo llegaba usted. Porque asumo que usted es el doctor Santos Luzardo, no es así. Bueno, hace muy bien. Y miente. Porque sí sabía que estaba aquí. Y en cuanto a votar, usted no puede votar a nadie. Y mucho menos a Antonio, que es el nuevo capataz de la hacienda. ¿Cómo digo? El nuevo capataz, eso quiere decir... Eso quiere decir que está despedido, Balvino. Es mi último día de trabajo. Bueno, técnicamente. Pero primero tendrá que rendirme cuenta sobre su administración. Pero eso será después, Balvino. Primero voy a dar un paseo a mi caballo nuevo. Antonio. Que me siguen ese caballo que lo quiero para mí. ¿Entendiste? Muchachos. ¿Ya oyeron al patrón? Encíllenle al vallo. Pero miren cómo tiembla el caballo. ¿Será de rabia o de miedo? Y eso que apenas le enseñamos los aperos. Santos. ¿Te acuerdas cuando estabas, muchacho, que solías domar a tus propios caballos? ¿Será que ya se te olvidó? Bueno, no sé, Antonio. No sé. Pero en todo caso vamos a averiguarlo, ¿verdad? ¡Bajalote! Esa que yo lo voy a domar. ¿Qué les dije, muchachos? El doctor usaba corbata solo para taparse los perros del pecho, ¿ah? ¿Qué opinas ahora, Carmelito? Tienes razón, Toño. Me equivoqué con el hombre. ¡Me quedo en Altamira! Eso es todo, compadre, porque ahora sí hay Altamira para rato. ¡Gracias!